Hola chicos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial El día de hoy les traigo una breve solución para todas aquellas personas que quizás están a haber actualizado su sistema operativo en iPhone o una nueva actualización de Whatsapp les genera el error de que cualquier foto que le mande cualquier chat de ustedes por Whatsapp se les duplica en su galería Digamos que tienen fotos duplicadas que normalmente eso suele pasar bastante porque se duplica en la foto, puede ser algún error de la utilización del software de iPhone o directamente desde la aplicación de Whatsapp la solución realmente es muy sencilla normalmente ustedes lo que van a hacer es dirigirse a su aplicación de Whatsapp y van a irse aquí a configuración aquí simplemente van a ingresar a chats y esta opción de guardar en fotos dice guardar automáticamente fotos y videos recibidos en la galería de tu iPhone la seguramente ustedes la tienen habilitada lo que tienen que hacer es deshabilitarla así como la tengo yo si ustedes son de aquellas personas que quizás les gusta pues que se guarde inmediatamente las fotos pero se le están guardando dobles como les digo es un error pueden desactivar esta función mientras que esto se actualiza o se mejora hay unas por lo menos que ahorita vienen a ellos 18 pueden actualizarlo a ver si ese error se mejora o si sale una nueva actualización de Whatsapp también la pueden actualizar y ver si se mejora esta solución pero de esta manera ustedes ya cualquier foto que cualquier chat les envíe por Whatsapp no se les va a guardar doble en su galería y pues obviamente eso hace que a ustedes el arancionamiento les empiece a disminuir simplemente desactivando esta función eso va a dejar de pasar y listo chicos así que bueno espero que este corte tutorial les haya gustado no olviden suscribirse y darme su like chao chao